Bueno, esto es a beneficio del Centro de Día. Sí, en realidad queríamos hacerle un homenaje a todos los chicos. Ya lo teníamos pensado el año pasado, bueno, ahora se concretó. Y lo organizamos en el marco del mes del aniversario de Crespo. Entonces, la Municipalidad de Crespo colaboró con esto, aportando algo de dinero, gran parte del dinero, y el resto lo hemos conseguido a través de otras empresas. Y, bueno, es fantástico, son 840 chicos que van a disfrutar del circo Campanita entre la mañana y la tarde. Bueno, charlamos con quien trae el espectáculo. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Yamil Almada, me llamo yo. Bueno, contame un poquito de qué se trata. Bueno, este es un espectáculo de circo, es un unipersonal que viene desde Buenos Aires y que tiene como si muchas características muy lindas porque es un espectáculo muy cuidado, ideal para los niños y, bueno, que dura aproximadamente 40 minutos y, además, donde se mezcla un humor muy sano que, bueno, que va a divertir a todos los niños. Y es, bueno, también en torno a una gira que se está realizando en Entre Ríos y Santa Fe, así que la verdad que muy contentos también de poder estar acá hoy. Bueno, todo lo que se recauda ya tiene destino. Imagínate cuántos chicos que pagan entrada. ¿Cuántos salen? No, en realidad la entrada era estimativa, es decir, era libre la entrada. Le pusimos un valor de 30 pesos, más o menos como para que tenga acceso a todo y cubrir un poco los gastos. Si bien el objetivo no era hacer una recaudación, un poco lo que estamos pensando, que la comunidad de Crespo se entere que existe una subcomisión de la Comisión del Hogar Nuevo Amanecer, que no estamos abocando a la construcción de un centro de día. No va a ser un hogar, los chicos no van a vivir ahí, sino que va a ser un lugar donde los chicos durante el día van a participar y estar en distintas actividades. Bueno, este espectáculo, ¿qué tiempo dura? Dura aproximadamente 40 minutos en total y, bueno, va a haber destrezas, equilibrio, malabares, acrobaces. Y lo lindo también es que lo hemos acompañado de un proyecto especial para las escuelas, para Rimar y Jardín. Bueno, ¿cuántas caritas felices? No, es fantástico esto. La experiencia del año pasado en el Sembrando Sonrisas en la plaza nos estimuló más para llevar adelante esto porque fue una sorpresa encontrar tantos chicos disfrutando de un festival en la plaza que no tenían ningún número artístico, sino algo de zumba y la presencia de ellos mismos disfrutando de lo que hicieron durante todo el año. Esto sin lugar a dudas para nosotros, encontrarnos que todas las escuelas, incluso las escuelas de campo, las escuelas rurales, respondieron a esta convocatoria y se han sumado 840 chicos aproximadamente. Así que, bueno, estamos muy felices todos porque compartir... A ellas las conocimos en una entrevista que nos recontraimpulsó, tienen un empuje bárbaro, están convencidos de lo que hacen, no solamente de la parte artística, sino de la parte pedagógica. Tienen un muy buen programa, una muy buena propuesta. Que, bueno, vamos a ver que... En definitiva, todo lo que podemos hacer por Crespo y esto que da felicidad a los chicos, bienvenido sea. ¿Cuántas personas en escena? Es solamente una, es un artista, es campanita, es un unipersonal, pero es un show muy hermoso. La verdad que estoy muy agradecida con ellos, la verdad, porque siempre fue excelente todo, así que estoy muy contenta que haya sido un éxito, la verdad, para... Bueno, y ustedes como equipo, ¿cuántos son? En este momento somos el sonidista que está trabajando acá con nosotros, yo que me he encargado de la organización y la artista. Bien, bueno, felicitaciones por todo esto y a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ¿Abril se viene con esto solo para ustedes o alguna otra actividad? Siempre estamos haciendo algo, indudablemente el objetivo de poder construir ese centro de día nos está llevando en un paso a paso, vamos lento, pero estamos seguros de lo que estamos haciendo y como yo siempre le digo a todos los que nos preguntan de esto, que es muy ambicioso, se va a hacer. Bueno, justo le veía entrar a su esposa, le hacía seña de que venga, pero se me fue con una docente. Yo lo que quería saber es que ustedes si siguen con el tema de las latas, de la recolección. Sí, más vale. Aluminio, metal. Lo que sea, es decir, en este momento no estamos yendo al campo, la municipalidad de Seguí, en realidad fue en la cooperativa General San Martín de Seguí, tuvimos una muy buena acogida, hay gente que integra el Consejo de Administración, nos ha facilitado ir a los distintos lugares donde habían viejos talleres mecánicos en el campo y estamos recogiendo, le limpiamos todo, lo sacamos. Y eso que entra como chatarra, aluminio, todo el metal que sea, va a parar una empresa a Paraná que nos compra todo eso y en estos momentos es una de las fuentes de recursos más importantes que tenemos. Por lo menos todos los meses estamos yendo a algún lugar y llenamos un camión y así, sucesivamente. ¿Se junta mucho? Bueno, yo sé que más allá de lo económico, ustedes están haciendo un bien a la sociedad recolectando esto. No, 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 acá la comunidad de Crespo ha aportado tiempo, sacrificio, en el hecho de que en algún lugar fueron amontonando, hay gente que ya tiene guardadas cosas en su casa y está esperando que nosotros organicemos la venida de un camión para recolectar todo, ya lo estamos haciendo para la gente que sabe y que probablemente esté escuchando todo esto, que en el término de 10, 15 días le vamos a decir dónde vamos a llevar para que el camión vaya a un solo lugar. Así que, bueno, seguiremos adelante. ¿Felicitaciones? No, no sé si es para felicitar o no. Yo felicitaría al grupo que me acompaña porque esto fue una idea de 30 y tantos años atrás que quedó inconclusa y con la inauguración del hogar vimos la necesidad porque dos integrantes del grupo están muy comprometidos con la discapacidad en la ciudad de Crespo y fue una propuesta así tirada del aire y dijeron, no, a ver, si vamos a hacer una construcción ¿por qué no la hacemos para todas las personas con discapacidad, jóvenes y adultos de la ciudad y no únicamente para los chicos que eran del hogar? Y bueno, de un proyecto de 80, 90 metros nos fuimos a 400 y ahí vamos. Bueno, gracias doctor. No, por favor. Gracias a ustedes.